Nuevas voces se unen, cortando identidad, información y veracidad. Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional, Radio Nacional. Radio Nacional, donde nadie más llega. Los reflectores los alumbran, ellos ya subieron al escenario. Suban el volumen, que esto está fuera de control con Mijail Palacios. Hola, 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 gente, ¿qué tal, cómo están? Una palma, gente, por favor. Ya estamos en Fuera de Control, yo soy Mijail Palacios, llegamos al cierre de la temporada. La gente sigue aplaudiendo. Eso, eso, fuera de control, hoy estamos fuera de control, cerramos la temporada, último programa del año, volvemos en 2024 de todas maneras. Y hoy tenemos un tremendo programa, con Zen y No Recomendable, y vamos con Desaparecer de Zen. Nunca se dio la oportunidad de decirte adiós. Soy Mijail Palacios. Solo escuché el eco de un grito animal en mi interior. Ya no sabrás de mí, nunca oirás de mí, no me verás aquí. Ya no sabrás de mí, nunca olvidás de mí Tienes que resistir porque tengo que desaparecer Sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Nunca falté y siempre te hablé la verdad Fue así, déjalo ahí, no mires atrás No preguntes por qué Ya no sabrás de mí, nunca olvidás de mí No me verás aquí Ya no sabrás de mí, nunca olvidás de mí Tienes que resistir porque tengo que desaparecer Sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Desaparecer Desaparecer Ante el manucer Porque tengo que desaparecer Sin dejar un solo rastro Desaparecer sin dejar un solo rastro Sin dejar un solo rastro Un solo rastro Oh, 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 oh. P Sabadasero. eso, eso, las palmas más fuertes por favor muchachos, las palmas más fuertes arriba, 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 arriba con todo a ver, a ver, me ubico, me ubico, me ubico estoy medio desordenado para esto, muchachos bienvenidos, gracias por estar acá lo máximo, bueno es un gran día, pero a la vez es un día un poco triste, no es un día triste también, porque hoy día falleció Pedro Suárez Bertis, esto Johan, muchachos, esto tendríamos que empezar diciendo algo sobre eso, no que ¿qué nos deja Pedro esto, Johan? Yo diría que, un poco lo que dije temprano en las redes cuando lo anuncié es que él no deja un granito de arena en la escena de rock musical, deja un ladrillo él es parte de los cimientos de un movimiento que hasta ahora, muchos como nosotros, seguimos empujando ese carrito del rock y el pop así que yo creo que en ese sentido él ya se ganó un espacio en la historia de la música de nuestro país ¿influyó de alguna manera en ustedes, muchachos? en los marambios en la tradición del reggae en el Perú en Hans, que has tocado en grupos como Por Hablar ¿influyó de alguna manera? yo sé que es complejo porque él viene del pop rock y lo que ustedes tiene va por otras vías, ¿no? ¿qué se puede decir eso, Hans? es que no hay forma que no hayas escuchado a Pedro o a sus proyectos bueno, Solista o Arena Hash si has vivido en Perú de alguna forma, o sea, no hay forma lo tienes que haber escuchado ha estado en el soundtrack de nuestras vidas claro, completamente claro, Arena Hash sobre todo yo debo no importa el estilo que toques quiero admitir que Arena Hash sin duda estuvo muy presente ya tengo una anécdota por ahí que ya la contaré algún día muchachos esto ¿cómo nace esta canción? esta es una de mis favoritas de Zen alguna vez creo que te lo dije verdad aprovecho, Jovan para públicamente agradecer al buen Jovan de Zen quienes no saben muchachos, no saben esto cuando era un proyecto cuando era una maqueta cuando era un piloto lo llamé a Jovan le digo, Jovan por favor urgente necesito necesito tu presencia yo lo descubrí ahí está gracias y Jovan vino vino muy amablemente para grabar un piloto un piloto de un minuto se vino este muy lejos cruzó todo Lima estuvo acá grabamos el piloto y se aprobó fuera de control y el programa existe así que unas palmas para Jovan por favor gracias y por supuesto ya después tengo que arreglar con Mijaíl esa parte del sueldo tiene que caer por acá y no y esa vez pusimos estos sueños que es otra canción buenísima pero retomando retomando esto ¿cómo nace desaparecer una de mis canciones favoritas de Zen? gracias bueno la verdad es que en la historia de la banda cuando se trata de las canciones la letra y la música esto lo escuché en una en una entrevista a un artista muy conocido que decía a veces no hay que a veces uno se rompe la cabeza por tratar de descubrir en qué se basó en qué se inspiró y simplemente a veces el tiempo te demuestra que escribiste canciones determinadas porque estabas pasando por ese momento y no sabías cómo explicarlo sino que se traducía eso digamos se transformaba en una canción esa sensación y desaparecer creo que era un momento en el cual cuando la banda todavía no existía si no era un demo sentíamos que las puertas se cerraban es decir la clásica el clásico pensamiento me voy del país para que me vaya mejor salías a la calle y la gente te decía no olvídate vete del Perú por acá acá no te va a ir bien acá la gente no escuchaba hablamos de los años 90 ¿correcto? no o finales de los 90 sí finales de 90 transición de 90 para 2000 claro antes de que en el 2003 hasta el 2007 2008 vino este boom que es donde nosotros aparecimos sin duda pero hasta antes de eso o sea olvídate hasta cuando le decías a tu viejo que quería ser músico te decías búscate otra carrera ahora ya las cosas han cambiado un poco al menos bueno imagínate que ahora digamos los dos gemelos son profesores de música en la universidad tremendos músicos los gemelos por cierto y antes antes era o sea si le decías a tu viejo en tu caso no porque tu viejo es músico si le decías a tu viejo quiero ser músico era como que no imagínate hijo del gran pochimarambio bueno vamos entonces ahora con nuestro perdón que paso por acá vamos con nuestro siguiente invitado vamos con nuestro siguiente invitado y es un es un es un tremendo invitado es un gran nunca se cansa toca todos los días esto publica discos esto una vez al mes creo entré a spotify y y resulta pues que que tenía una lista interminable de demos de canciones de álbumes vamos con Knox el no recomendable que no nos quiso decir con qué tema empezar así que es una sorpresa y sólo tiene que decirla Knox por favor dinos qué canción y empieza se llama La chica que esperaba la primavera no me importa tu legado tu ideología o tu bandera si escuchaste algún llamado al otro lado de la frontera de la frontera y tu devoción abierta a curarte con hierbas y esa manía tan tuya de esperar la primavera la primavera y aquí tan solo estoy yo mirándote soñar construyendo con los naipes un castillo y tú me invitas a pasar no sé cómo reaccionar estás tan loca para mí y eso es perfecto contigo por ti me hago una bandera con los naipes que aún te quedan todavía en la vara en la baraja y este castillo será hogar hoy instauro primavera ya no tienes que esperar hasta mañana no me importa tu linaje si eres vegana o carroñera si vendiste tus vestidos por unas cuantas monedas para darle a los demás a los demás no me importa si has viajado mochileando este planeta y si el cabello te has cortado para que puedan tus orejas poder besar el viento en primavera y aquí tan solo estoy yo mirándote soñar construyendo con los naipes un castillo y tú me invitas a pasar no sé cómo reaccionar estás tan loca para mí y eso es perfecto contigo por ti me hago una bandera con los naipes que aún te queda todavía en la vara en la baraja y este castillo será hogar hoy instauro primavera ya no tienes que esperar hasta mañana y aquí estoy yo mirándote soñar menos mal que no vino la gente que solo se sabe unilateral y aquí estoy yo mirándote soñar y hace rato era pa' que llamen y hacen el NOX en Radio Nacional y aquí estoy yo mirándote soñar que te parece pasear por la lluvia en Vietnam como Forrest como Forrest Ghan y aquí estoy yo mirándote soñar y como vas a tener a Mike Tyson con un polo del Ku Klux Klan y aquí estoy yo mirándote soñar y no sé si soy yo mi ilusión de afeitar o te gusta la chica como Simone de Beauvoir y aquí estoy yo mirándote soñar y esta canción se acaba con un aplauso que suena eso, eso, eso palmas, palmas, palmas para el gran NOX bienvenido bienvenido señor bienvenido bienvenido muchas gracias por estar acá un fuerte un fuerte apretón de manos gracias por estar acá esto NOX hace 20 años que no pisabas Radio Nacional me decía 19 años y no pensé venir pero si no te conocía tampoco iba a venir está bien NOX hay que hacerte la pregunta de todas maneras ¿qué deja Pedro Suárez? ¿qué influyó de alguna manera en ti? ¿también fue tu soundtrack de la vida? primero hay que desconfiar de los genios porque se hacen los muertos ya esa gente no muere ya segundo yo como dije hoy día en mis redes a mí me vacila el disco Póntelo en la lengua una canción que a mí me encanta que se llama Podré Cambiar ya que es un poco fuerte bueno en esos tiempos cuando él sonaba cuando estaban bueno en los noventas ¿tú qué ya tenías más o menos? yo ya tendría 30 pero no yo sé de la pobreza no no te creo tú tendrías 3 esto no tendría menos tendría 15 15 o sea has crecido un poco escuchando si yo escuché el disco Técnicas para Olvidar ya en cassette en cassette claro o sea de mano en mano y de ahí escuché el disco Póntelo en la lengua que a mí me parece brutal que bueno mira bueno saberlo bueno saberlo Nox esto ¿eres un trovero o eres un rockero? yo hago canciones yo cuando la gente me dice tú haces trovo yo le digo yo hago trovo si me dicen ah o rock o rock ya no discuto ya ya te dejas llevar nada más sí porque si tú le dices la contraria te dicen no pero yo he notado que tú haces rock entonces ¿para qué preguntas? entonces ya claro otra curiosidad que tengo Nox es ¿por qué por qué produces tan casi frenéticamente Nox? tienes un sinfín de discos de canciones ah porque a mí me sale muy barato tocas por todos lados en Family Rec grabo 10 canciones por 100 soles ya entonces me sale barato yo estaría grabando todo el día pero ya me han dicho que deje de producir tanto y tocas por todos lados un día estás en Abancay al día siguiente estás en Bichama lo más difícil es no tocar entonces yo si no me quejo toco en todos lados y si no hago rifas todos los días con Johanes pero y claro la mayoría de quienes no no lo conocen a Nox tal vez la mayoría de los conciertos son autoproducidos una vez Mauricio Mezones me dijo si a Nox no lo invitan a un festival él hace su festival pero ya no ya no ya no el último sí perdí ¿por qué? porque cuando tú haces un festival la gente no colabora no compra hacése en los tercios y dije nunca más invierto un sol en hacer un festival y nunca más lo voy a hacer pero sí cumplí con todas las bandas todas las bandas le pagué pueden dar fe de eso está bueno está bueno está bueno bueno gracias por venir a Stonox bienvenido y ahora vamos ahora vamos con otra canción con otra canción de Zen adelante muchachos solo digan cuál es por favor Tan Cruel Yo puedo seguir esperando hasta que tú decidas venir y dejando atrás en la oscuridad de este anochecer que nos tiene atados ven a mí es tan cruel aún lejos te tengo cerca apuntando a mi cabeza yo te puedo perder o desaparecer hasta el punto donde no puedas ver esa conexión esa conexión que te lleve a pensar que te haga sentir que no es el final que no está perdido ven a mí es tan cruel aún lejos te tengo cerca apuntando a mi cabeza yo sin ti no voy a seguir aunque no valga la pena y espera mi venta la pena la pena la pena la pena Ven a mí Eras tan cruel Lejos te tengo cerca Apuntando a mi cabeza Yo sin ti No voy a seguir Aunque no valga la pena Y espero la vida entera Yo no puedo seguir Esperando hasta que tu vencida Ven a mí Eras tan cruel Lejos te tengo cerca Apuntando a mi cabeza Yo sin ti No voy a seguir Aunque no valga la pena Y espero la vida entera Ven a mí Eras tan cruel Aún lejos te tengo cerca Apuntando a mi cabeza Aún lejos te tengo cerca Apuntando a mi cabeza Eso Palmas, palmas, palmas Palmas fuertes, palmas fuertes A ver, me abro paso Entre el público Que ha llenado la sala Alec, mi hermano ¿Cómo estás? Maestro y maestros Alec, esta es la formación Tal vez más Que ha durado más En Zen Por favor, al micro Para que te escuchen todos Puede ser Puede ser ¿Tú desde cuándo estás? ¿Por qué la han hecho Como candela? Sí, hoy ¿2014? Yo hoy en 10 años ya 2013 Sí, es el baterista Que más ha durado en la banda Ya, mira Y bueno, ustedes ¿Los dos están desde el comienzo? ¿Sí, no o no? Desde el año 2002 Desde el año 2002 Yo estoy desde que Desde que nos hicimos famosos Ya, así A ver, a ver, a ver Vamos para Para enterrarnos ¿En qué momento ¿En qué momento Se hicieron famosos esto? No, para qué Lo que pasa es que Cuando yo entro Ya Ya no había otra canción Que sacar en el disco Porque Quédate No era un No era un single Ya Pero había que hacer un video Para hacerla Digamos la imagen Me dicen que me pare por acá Disculpa que te interrumpa La imagen de la banda Ya Entonces hicimos el video Y ese video Se volvió popular Y por eso Quédate ese Por eso que yo le he dicho Que yo les he hecho famosos Ya, o sea Gracias al hombre A Noel que Zen es lo que es Hoy en día Pero ¿Y por qué te incluyen En el grupo? ¿Solo por ser hermano Del hombre? ¿O por qué? ¡A su madre! Fuertes declaraciones Que pase Ale O por el apellido Marambio Apellarse Marambio Ya pisa Tanto tiempo estudiando bajo Para que te pregunten eso Bueno, yo estaba tocando Otras cosas Ya Pero Creo que dijeron Bueno, ya Este Vamos a ver si es que Los dos gemelos Se vuelven superpoderosos Pero lo chévere ¿Sabes qué fue? Dime Que a la hora que Que salió el disco Revelación Y se hicieron las fotos Este Yo van como Estudió Photoshop Este Photoshop La cara de Ale Ya Y le puso un poquito Más de cachete Y ya Por eso que Ahí salgo En el póster Salgo yo Pero yo no Yo no estuve en esa foto Claro O sea La verdad es esa Ya entonces Es que en la sesión de foto Noel no estaba Y cuando sacamos el disco No podíamos colocarlo Entonces Por medio de la computadora Si ven en la foto En verdad Quien es Alec Quien es Noel No es Noel Sino es Alec Que está repetido ¿En serio? Es verdad Es verdad esto ¿Sí? En serio Sí Wow, mira Y otro dato curioso Es que Noel Fue El fotógrafo oficial Nuestro primer fotógrafo en vivo Él hizo las primeras fotos En un concierto Cuando no habíamos sacado el disco todavía Y al ver esas fotos Y cuando nos pidieron Hacer ya el disco oficial Ya Las fotos de Noel Que aparecen en el primer disco De la banda Son las únicas fotos del disco El arte del disco Está basado en las fotos de Noel ¿Qué? Y cinco años No, tres años después Noel entra a la banda Claro Yo era fan de ellos Está bueno Está bueno Ahí volvemos Y volvemos con Hans A ver qué nos dice Bueno, por favor Ahora vamos Con una más Una más Del Knox Adelante Knox ¿Y cuál es? Por favor Bueno Para toda la gente Que la está pasando mal Y se salva en sus amigos Vamos a ver Yo he llamado a mi refuerzo Esta canción es del maestro Lewin Saqué la basura Y pensé En realidad La basura Me saca a mí No hay en el mundo Una mierda Más grande que yo Mi vida es patética Y me dice un perro ¿Por qué te has puesto gris? No hay en mi vida Alegría Ni redención Pero al dar vuelta A la esquina Apareció La policía Y se escuchaba En las noticias Manifestación Contra mi depresión Y una pancarta Enorme Que decía Hey Knox Capullo Quiero un hijo tuyo Y tengo que contar Todo lo que había Estaban los hijos De los hijos Que un día tendré Y todos mis amores Diciendo si quiero Y estaba mi madre Que me sigue de cerca Desde el cielo El rabino Que dejé olvidar En Jerusalén Los teléfonos Que se perdieron El roble Que sembró Mi madre Cuando nací Y un álbum Fue fotos En que salgo bien Y cuando vi Que todos mis amigos Estaban aquí De pronto Mis penas Echaron a correr Explotaron Y alzaron Con el vuelo Y no sé deciros A dónde se fueron Llegó tu voz En un barquito A la orilla Del mar Y el cielo De los aviones En que volé Las emociones Las ganas Que tengo De verte otra vez Vinieron las canciones Y me puse a llorar No me arrepiento De los sentimientos Que llenan la vida Toda la vida Jofra en un hotel Y Arturo en Pervinan Gonzalo en Lavapiés Y Ángel en el mar Y estaba Julio Que está en todas partes Cuando no está Lo bueno de ese día Es que un día vendrán Y no recuerdo De los días buenos Mi vida en un papel De ochenta folios más Mi libro abierto Mi goma de borrar Mi vida escrita con lápiz Para poder modificar Después de todo esto No puedo evitar La alegría De estar en la vida De estar en mi vida Toda la vida La alegría La alegría La alegría La alegría Andrés Lewin. Gracias. Eso, palmas arriba, palmas arriba, gente. Como siempre, el tiempo nos queda corto. Tenemos que ir al corte, tenemos que ir al corte y volvemos. Volvemos con Zen y Knox. Ya volvemos. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás manejando tu auto, conserva la calma y evita frenar de forma repentina. Identifica un lugar seguro, lejos de poses de luz, árboles, letreros o puentes. Estaciónate, enciende la radio para estar informado y mantente dentro del auto hasta que el movimiento termine. Radio Nacional te orienta. Las ideas y el estilo único de Marco Aurelio de Negri están en Radio Nacional Podcast. Jean Paul Sartre decía que la estupidez es muy peligrosa porque es un arma que tiene el sistema para adormecer conciencia. Descubre o vuelve a disfrutar lo mejor de la función de la palabra. Ahora en Spotify. En el sentido de amor de pareja, se puede amar a dos personas al mismo tiempo. Búscanos como Radio Nacional Podcast y dale play. En Sarumilla, tierra gloriosa y bendita sentinela del Perú. Escuchas Radio Nacional 107.3 FM. Todos los fines de semana, la cumbia suena en Radio Nacional. ¡Azu, qué buena cumbia! El programa donde podrás disfrutar y bailar la cumbia de siempre. Y la de sus nuevos exponentes. ¡Azu, qué buena cumbia! Con la alegre conducción de Kelly Grado. Sábados a las 2 de la tarde y domingos a las 7 de la noche. Solo por Radio Nacional. ¿Atrapado en la rutina de la tarde? Tranquilo, nosotros tenemos la solución. Escápate con Angie Palomino. Un programa para descubrir. Descubrir nuevas formas de sentirnos mejor y más felices. Con artistas y peruanos que brillan. Y sobre todo la opinión de ustedes, mis oyentes, que son los verdaderos protagonistas. ¡Ay, qué emoción! Escápate con Angie Palomino. Lunes a viernes a las 3 de la tarde, aquí, en Radio Nacional. Se abre un nuevo camino de integración nacional. Información y veracidad. Radio Nacional. Las nuevas voces se unen. Corjando identidad. Orientando a las familias. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Música de todo el Perú. Radio Nacional. Radio Nacional. Es su identidad. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Radio Nacional. Donde nadie más llega. Radio Nacional. Llenos. Copado al máximo. Soul Audi hicimos hoy día. Y aquí estamos con el gran Nox de nuevo. Nox. Esta canción que acabas de interpretar, la hiciste papel en mano, porque es una canción de Andrés Leuing, me contabas. Sí, que está también en el cielo. Es un genio para mí, uno de los mejores compositores que ha visto el mundo, ¿no? Para mí es un monstruo. Él nació en el 78, o sea... En Argentina, se mueve a España y en España muere. Claro, o sea, es más o menos de mi edad, digamos, 40 y algo, ¿no? Esto tuvo, ¿no? Porque él falleció, ¿correcto? Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con él por Facebook. ¿Ah, sí? Sí, y me dio permiso para cantar sus canciones, me dijo... ¿Tú le escribiste así de un momento a otro? Le escribí a él, también le escribí a Luis Ramiro, fueron muy amables, me dijeron, canten las canciones y las canté. Busquen, busquen a Andrés en las redes o en YouTube y van a saber de quién estamos hablando para quienes no lo saben. Esto, Nox, tú tienes una canción que se llama Manual para un artista que recién empieza. Ajá. Por favor, danos algún tip para un manual, para un artista que recién empieza. ¿Qué hay en ese manual? Que no empiece. Ya, ¿por qué? ¿Qué va a pasar si empieza? Porque, no, es muy difícil esto, pero tiene que ponerle ganas, pasión, fuerza y dedicación. Pero el manual trata de que todos podemos ser grandes si no aspiramos a grandes cosas. El problema es la ambición más que el éxito, ¿no? Entonces, este chico tiene una novia que siempre le dice que todo lo que está haciendo está genial, a pesar de que todo le va mal. Él sabe que le está mintiendo, pero le sigue poniendo ganas y ya... ¿Y tú cómo dirías que te va? Yo creo que me va excelente porque nunca he esperado nada. Entonces, yo soy un estudiante de psicología que juega al cantante. ¿Sigues estudiando psicología, es correcto? Aunque la gente no lo crea. ¿Estás en qué ciclo, más o menos? Yo estoy en segundo, tercero, cuarto, por ahí estoy. ¿Ah, sí? Sí. Estás por ahí, en algún salón, en algún salón. Es que llevo cursos de todos lados, pero llevo cursos de todos lados. Hay gente que cree que no soy buen alumno, pero ya te lo vas a agarrar solo. No, si el hombre, si lo siguen en las redes, el hombre pues esto, coloca ahí fotos de las clases, esto, por ahí esto, del profesor o de la profesora, en fin. Sí, gracias a Dios. Travieso, Nox, un travieso. Otro de los que está estudiando actualmente, pues es Salín Delido, que también vino y nos contó. Nox, ¿por qué estudias psicología? Para entenderme. ¿Para entenderte a ti o a tu público? No, generalmente eso lo dice toda la gente, Rosa Montero en su libro que se llama El peligro de estar cuerda, dice que todo el mundo estudia psicología para entenderse y ahorrarse la terapia, ¿no? Ya, bueno, por lo menos te ahorras la terapia si no te entiendes, si no te entiendes. Debe ser difícil entender al Nox, lo admito, lo admito, pero bueno, eso, nada, vamos, de ahí entrevistamos a tu psiquiatra, Nox. Mi psicólogo, mi psicólogo, Arturito, Arturito. Arturito, no, Armando, Armando, Armando. ¿Armano o Arturito? Armando Berrocal es mi psicólogo. Bueno, vamos ahora con una canción de Zing. Vamos muchachos, digan cuáles, por favor, y vamos. Sol, el primer single de la banda. No hay un lugar donde puedas desahogar. Cuando miras a tu alrededor, cuando miras a tu alrededor, sientes como vas ardiendo dentro de ti, cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha nido. Y hoy estaré. Y hoy estaré. Enfermó. Enfermó. Yo estaré. Cuando te sientas sola, cuando se oculte el sol, cuando todo se ha nido. Cuando miras a tu alrededor, sientes como vas ardiendo. Y hoy estaré. Y hoy estaré. Y hoy estaré. Y hoy estaré. Palmas arriba, palmas arriba, gente. Palmas arriba, palmas arriba. Sol, Sol, uno de los clásicos de Zing. A ver, voy a entrar acá entre los instrumentos. Maestro, ¿cómo se hace? Este es uno de los hits de Zing. ¿Cómo se hace un hit? Hace un rato hablábamos de manuales. Por favor, ilustranos. Un hit. Creo que el hit lo hace la gente. Ya. Pero algo, los músicos algo tienen que hacer. ¿Estás hablando de un hit o un hit musical? O sea. Un hit musical. Allá. Creo que. Valga la aclaración. Creo que las canciones tienen como una forma natural de contarse. Es como un cuento, no una historia. Y bueno, Joan tiene esa facilidad en algunos temas de tener esa dirección bien clara. Deben tener como un gancho las canciones. Tú eres profesor. ¿Qué les aconsejas a tus alumnos? Yo creo que la canción te tiene que emocionar primero a ti, ¿no? Ya. Y si eso pasa, lo más probable es que también emocione a alguien, ¿no? Claro. Entonces, primero tiene que gustarte a ti. Y entonces, yo creo que es algo natural. Las mejores canciones son las canciones más naturales, creo. ¿Estás de acuerdo con eso, Joan? Es conforme, señor notario. Sí, tal cual. Porque. Lo que diga Alec. Lo firmamos todos. Lo digo porque, pues, hay una industria, ¿no? Hay una industria en la música que crea, genera canciones. Lo vemos en la música urbana, en el redetón. Y que, a la luz de los hechos, pues, son hits mundiales, ¿no? Bueno, no sé si nuestras canciones son hits mundiales, pero sí estamos agradecidos por el hecho de que nos hayan permitido desde hace ya, este año cumplimos 21 años tocando. 21 años. Por todo el país, de punta a punta, hemos tenido la suerte también de poner un granito de arena en algunos otros países vecinos, pero creo que en algún momento de nuestras vidas entendimos que cuando la gente se desesperaba tanto, le preguntaban siempre, ¿no? Hoy, ¿y cuándo la internacionalización? La famosa internacionalización. La verdad es que nosotros, después de tantos años, nos dimos cuenta que mucho más lucrativo y entretenido es tener éxito en tu propio país. O sea, que mientras que podamos seguir girando, tocando, componiendo nuevas canciones y que la gente aquí en nuestro país nos reciba, nosotros con eso estamos felices. Lo demás, si cae bien, si no, también. Está bueno, pero más de 20 años, pues, ha caído bastante y los aplausos de la gente en este momento lo demuestran. Palmas para Zen. Dicho Zen paso, quería aprovechar, ya que estamos hablando de las canciones, de los hits y de los no-hits, mañana vamos a estar en nuestro último concierto del año en Lima 39, es un bar muy bonito. Claro. En Lima Norte. En Lima Norte, así es. Así que, si quieren más información, vayan a buscar en las redes sociales porque quedan pocas entradas, mañana es nuestro último concierto. Así que, si no tienes ningún plan, o aún si lo tienes, mañana puedes empezar tus celebraciones con nosotros en Lima 39. Buenísimo, en Lima Norte es bien chévere, tiene una pantalla grandaza, así que la van a pasar increíble. Es un comercial para Lima Norte. Bueno, gente, vamos ahora con el gran Nox y otra canción. Nox, solo dinos cuál es y empieza. Ya que están hablando del éxito y de los hits mundiales. Sé que si hago una canción de mierda, tú dirás perfectamente que podría ser otro hit mundial. Y si hago algún escrito de esos que no dicen absolutamente nada, tú dirás que dice todo y sé que mientes. Sé que mientes, amor. Sé que mientes, amor. Y te creo. Porque estás siempre al final del abucheo Recogiendo lo que quedó de mí Sé que mientes, amor Y te creo Sé que si hago algún concierto de esos Donde no vaya absolutamente nadie Tú estarás ahí Y si voy a una fiesta y nadie Quiere bailar conmigo, tú gustosa Me sacas a bailar y sé que mientes Porque ves en mí lo que yo aún no veo Sé que mientes, amor Y te creo Porque estás siempre al final del abucheo Recogiendo lo que quedó de mí Sé que mientes, amor Y te creo Sé que si hago una canción de mierda Tú dirás perfectamente que podría Ser otro hit mundial Gracias Se quedó ahí tres horas En Lurín fue en Lurín En Lurín Pero si había una persona No dijeron Oye, ¿sabes qué? Mejor ya lo cancelamos Te volvemos tu plata Yo creo que si no hubiese sido por esa persona No estaría acá yo cantando ¿Tú crees? Sí, porque yo estoy seguro Que esa persona Ha salido diciendo Mira, una vez yo fui a un concierto Fui el único Y habían dos locos Cantando para mí tres horas Pero hubiese sido muy distinto El tipo si hubiésemos cancelado el concierto Diciendo ¿Sabes qué? Porque yo era la única persona Estos dos tipos no cantaron Entonces Él salió diciendo esas cosas Y no sé por dónde estará el chico Si nos está viendo O si está acá O nos está viendo Te vamos a devolver la entrada Por favor, pronúnciese Pronúnciese De Lurín Lo traemos Lo llevamos a un concierto No, no, no No lo he vuelto a ver No, no, no Oye, pero Ya, ese fue una persona Pero en la ruta En el camino Más de 20 años ¿No? Con tu guitarra al hombro ¿No has dicho? ¿Sabes qué? Se acabó Ya no doy más Sí, claro Dos veces Dos veces Y cuando hice eso Compuse dos canciones Ya Una fue Sonríe Y otra se llama Entí en el Que es un rogan así Para sacarse la encha Pero ¿Y qué te hizo persistir? Digamos Creo que fueron las dos canciones Las dos canciones Como diciéndome a mí mismo No te rindas Sigue haciendo estas cosas Ya Pero ¿Por qué hacerlas? Si millones no se ganan Millones de aplausos sí Pero millones de soles probablemente No hay algo que no tiene nombre Y es por lo que tú lo haces ¿No? Yo me levanto todos los días Muy agradecido de estar vivo Para mí el éxito es estar vivo Yo tengo 42 años Y me levanto Y tengo una familia maravillosa Amigos maravillosos que están ahí Y gente que está venido Para soplarse canciones que conocen Y yo cantando las que a mí me gusta Claro, claro Buenísimo Tengo una cara de amargado Está bueno Lo máximo Bueno Ahora toca Zen Vamos con una de Zen Muchachos Por favor Ustedes dirán ¿Cuál es? Mejor no De frente nomás Ya Dale Así A ojo cerrado Quédate una noche más Déjame tratar De asimilar Quédate una noche más Déjame tratar De entender Prometo no hablar Prometo no tocarte El tiempo dirá Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy Si no estás Nunca más Quédate una noche más Siento que será La última vez Quédate una noche más Aunque solo crucen Las miradas Prometo no llorar Prometo no acercarme El tiempo dirá Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy Si no estás Nunca más Prometo no acercarme Prometo no acercarme Prometo no tocarte Prometo no tocarte Prometo no acercarme El tiempo dirá El tiempo dirá Si me voy Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy Si no estás Nunca más La noche hablará Si me voy El tiempo dirá Si me voy Si no estás Si no estás Nunca más Palmas, palmas, palmas Arriba, palmas Arriba A ver, me voy a colar Por acá Me voy a colar por acá Para hablar con los muchachos Perdón, perdón, perdón Por mi interrupción Muchachos Hans, tú Tú has tocado en Masacre En Por Hablar En Mouser En bandas potentes En bandas con una fuerza Con gran fuerza Hoy en mi querido Venía con el puñal En la mano Así No, cómo puede ser No Pasar a canciones como Quédate Que es un hitsazo ¿Te costó o no? Sí Al ser caldito Sí, pero te voy a decir una cosa Me la han preguntado antes Sí, que ¿Cuál es tu canción favorita De Zen? Y piensan que Porque yo he tocado otras cosas Un poco más pesadas Te diría una canción pesada de Zen Pero siempre respondo Quédate Es la canción para mí Una de las más divertidas Y más chéveres de tocar ¿Por qué? Porque es totalmente lo opuesto Es una balada Es bien tirada para atrás Y acá entre nos Es la canción En la que más fuerte Le puede dar a la batería Claro, claro Es que hay algo Que la gente probablemente no sabe O sea O sea Te lo digo O sea Quédate es la canción Donde Si es un concierto grande Y qué sé yo Y puedo hacer bulla En esa canción ¿Cómo se llama tu programa? Confesiones Ah, ya El valor de la verdad Es que Uno, dos, tres Que nos toman por todos lados Es verdura Es verdura ¿Alguna vez has tocado Sin gente? Sí No pues Es que En los momentos más difíciles Salen las mejores respuestas Yo Así que Ahí sale lo más chévere Lo más chévere Pero no Lo que dice Hans Es interesante Porque eso le pasa al reggaetón En el sentido de Ritmos que parecen simples O sea Que son de Tarola Bombo Que tienen un compás permanente Parecen fáciles Pero hay que tener Hay que mantener eso Toda la canción Y ahí tengo a tres compares Que me están ahí Pero vigilando todo el tiempo ¿Verdad? Sí Sí No somos nosotros ¿No? No, como que no Tendrías que ver ese backstage Después del concierto O sea que es una balacera Esa confesión Te fuiste Se va el ritmo No, no Lo que pasa es que Cuando se emociona A ver El señor siempre ha decido Algo importante Escúchame Mañana puede ir al último concierto Cuando yo manejo El último concierto Es porque Y es el último Ya mañana ¿Qué? Cuando se emociona Y ves que está moviendo El pelo así Y de pronto comienzas A escuchar doble pedal Por ahí Oye no No es metal Es verdad Es verdad Bueno está bien Se salió Se salió de control La situación Se va Se va Se va Le ataque Le ataque Jovan está fuera de control Jovan ¿Qué ha pasado? La verdad es que Las respuestas hoy día Han estado increíbles Qué bueno Vamos a apuntar Este día va a cambiar Muchas cosas Día de los inocentes Día de los inocentes Día de los inocentes Pues Jovan Hay que vacilarnos Hay que vacilarnos Bueno, bueno, bueno Vamos entonces ahora Con otra canción más Y en este caso Vamos con el gran Nox Nox, tú nos dirás Qué canción, por favor La siguiente canción Es de acá De mi compadre Ahí está Sí, sí, sí Representando a todos los roadies El gran Pikachu Representando a los roadies Pero vanos Claro, claro El gran Pikachu Roadie de media o media Media escena Tengo una novia Que me odia Un amante despistada Y un camino Que no va a ningún lugar Tengo pocas ganas De estar vivo Si tú te quedas conmigo Ya sabes que irá a pasar Y no digas que esto se ha acabado Si aún no me puedes borrar Cómo se devuelve Debería verte justo ahora Antes que se acabe tu canción Si no ves mi rostro en el espejo Corazón Y es porque ya no tienes 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 corazón me odia, una suegra que me ama y una carrera que no va a ningún lugar. Tengo muchas ganas de estar vivo, si tú te quedas conmigo ya sabes que irá a pasar. Y no digas que esto se ha acabado, si aún no me puedes borrar. Cómo se devuelve lo vivido, cómo se respira bajo el mar. Me dirás quién soy el mismo tonto, pero para tonto solo yo, que se queda viendo la marea, para ver si así se ahoga el sol. Debería verte justo ahora, antes que se acabe tu canción. Si no ves mi rostro en el espejo, es porque ya no tienes corazón. Corazón, y es porque ya no tienes corazón. Y es porque ya no tienes corazón. Y es porque ya no tienes corazón. Eso, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. Gracias Nos, gracias Zen. Nos tenemos que ir, pero de la radio, nada más. Nos desconectamos de radio, seguimos en YouTube unas canciones más. Y volvemos, no, volvemos no. Seguimos en YouTube. Volvemos el 15 de enero. Atención quienes están en radio. Chao, chao, chao. Y seguimos en YouTube. Múdense a YouTube, que seguimos ahí. Palmas muchachos, palmas por favor, palmas, palmas, palmas. Eso, eso. Esto es lo que está pasando en el Perú, en sus regiones y en el mundo. Los titulares. El Ministerio de Salud informó que se ha observado un incremento en los casos de COVID-19 en Lima y algunas regiones del país. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, informó que el gobierno no prohibirá las reuniones ni las fiestas por año nuevo, aunque pidió a la población vacunarse y usar mascarillas ante la sospecha de tener COVID-19. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, informó que los almacenes del INDECI están abastecidos en su máxima capacidad para asistir a la población ante las posibles emergencias a causa de las lluvias de intensidad o el fenómeno El Niño. Oficializan el nombramiento del general de división del ejército David Ojeda Parra como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Desarticulan a la organización criminal Los Hijos de Dios, dedicada a la extorsión y trata de personas, especialmente de mujeres extranjeras, a quienes obligaban a ejercer la prostitución. El cantautor y músico del pop rock nacional Pedro Suárez Bertis dejó de existir en Lima a los 54 años de edad. Varias calles de la ciudad de Yurimaguas se encuentran inundadas debido a las lluvias de intensidad registradas desde el martes La ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales Radio Nacional, donde nadie más llega ¿Realmente queremos vivir en un país que discrimina por la vestimenta, por el color de piel o por la forma de hablar? No. Lo que queremos es vivir en un Perú sin racismo, donde nos respetemos y aceptemos tal como somos. Por eso es importante reconocer el problema y valorar nuestros orígenes. Solo así construiremos. Un país justo con igualdad de oportunidades. Perú sin racismo. Respeto para todo. Es verdad, es verdad. Es una persona que yo quiero súper profesional. Yo quisiera ser tan profesional como él, porque yo lo veo cargando sus cacharros y él lo arma su cajita para que parezca que canta, ¿no? Y lo peor de todo es que yo tengo todo eso, pero no es una flojera cargarnos. Y yo llevo esta guitarra porque está firmada por él. ¿Ah, sí? Claro. Él empezó la guitarra con Ascoy. Ah, mira, claro. Ahí está un poco esto. Ya, mira. Qué bacán, qué bacán. Está firmada por todo. Esa guitarra de acá unos 50 años va a valer... No va a valer, no la voy a vender. No, va a ser en algún museo esto. Va a valer algo. Es un museo también, es un museo también. Bueno, bueno, bueno. Bueno, vamos ahora con una canción de Zen, La Última de la Noche. Gracias muchachos por estar acá, lo máximo. Tremendas palmas, por favor, para Zen. Una de las mejores bandas del rock, pero bueno, si... No, primero agradecerte por la invitación a ti, a todo el staff de Radio Nacional, por la invitación a este programa, a todo el público que nos ha acompañado hoy. Por supuesto, tremendo público, tremendo público. Para ser honestos, cuando estábamos probando sonido, pensamos, ¿dónde van a entrar todos? ¿Cómo vamos a hacer? Pero la verdad es que se han organizado muy bien. Público increíble. Y también quería agradecer a mi querido Knox, con quien hemos compartido años escenario y vamos a seguir compartiendo seguramente. Tipo muy talentoso, muy buena persona. Y yo creo que al final, lo más interesante de la escena musical en general, sin hablar de un género específico, es que de alguna manera nos retroalimentamos. Todos aprendemos de todo un poquito. Por supuesto. Y eso es lo más bonito. Así que nada, felicitaciones por el programa y queremos despedirnos con esta canción que es como nuestro single, el single que nunca fue, porque nunca se lanzó oficialmente como single. Y sin embargo, la gente lo convirtió en un single en los conciertos. Y muy pocos saben que fue la primera canción que se compuso para un proyecto que todavía en ese momento no tenía nombre y después se convirtió en zen. Así que esta canción se llama Aún me tienes. Aún me tienes. No tengo. No tengo que irme de aquí. No tengo que irme de aquí. Si todavía me siento a un lado y mi conciencia se tiñe de blanco. Tan lejos, tan lejos de casa, o cerca, tan cerca de mí. Todo el cielo me cae encima, dejándome a un lado y llevándome al suelo. Y tú, aún me tienes. Yo, soy quien te pierde. Tengo miedo, de herirte con el tiempo. Tú sabes que quisiera decirte lo correcto y no caer jamás. No caer jamás. Me siento tan agotado. Sin aire, aún sigo en pie. Mira, mis manos no sirven de nada. No grites tan fuerte que nadie te escucha. Y tú, aún me tienes. Yo, soy quien te pierde. Tengo miedo, de herirte con el tiempo. Tú sabes que quisiera decirte lo correcto y no caer jamás. No caer jamás. Oh, 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 oh. Y tú, aún me tienes. Yo soy quien te pierde Tengo miedo herirte con el tiempo Tú sabes que quisiera decirte lo correcto Y no caer jamás Tengo miedo herirte con el tiempo Tú sabes que quisiera decirte lo correcto Y no caer jamás No caer jamás No caer jamás Como se debe por todo lo alto Con un gran concierto Y para 2024 les prometemos nueva música De hecho ya estamos trabajando Nuevo disco No sé si disco No sabemos todavía si disco EP, canciones Ya estamos bien Buenísimo, buenísimo Ya saben gente Se viene el 2024 con todo Esperamos que vaya mejor que este año sin duda Y ahora despido nuevamente Muchas gracias muchachos por estar acá Lo máximo Y nada Vamos ahora con Nox y su última canción Nox por favor Hola, hola Voy a abusar de la confianza Porque hay que compartir siempre Así que yo voy a invitar a un hermano Para abusar de su confianza Si me ayudas con esta canción Si se puede, claro Ya estoy pagando a playa Así que como la voy a Vamos Dale A veces la ciudad es una trampa A veces las visiones son de ti A veces te descubro en plena nada Cantando las canciones Que me suenan a ti Quizás tal vez soy yo el que no entiende Quizás debí sentir un poco más Quizás la muerte sea intrascendente Habiendo tanta gente Habiendo tanta gente Porque la soledad Ya a veces la pasión me va matando Y resucito en cada beso que me das Te cambio mi silencio por tus manos Te cambio todo el llanto por un mar El día va cubriendo nuestros cuerpos Desnudo sin un acto de piedad Tengo la sensación de estar despierto Yo no sé por qué no dejo de soñar Solo quiero verte sonreír Sonreír Solo quiero verte sonreír Sonreír A veces reconozco Tengo miedo Que despiertes y me digas Que te vas A veces te descubro en plena nada Llorando por amores Que no debes llorar Quizás en otra vida Hay esperanza De quedarnos uno al otro Al despertar Sí En esta solo queda La promesa Borrón y cuenta nueva Cada día al despertar Y a veces la pasión me va matando Y resucito en cada beso que me das Te cambio tu silencio por mis manos Te cambio todo el llanto por un mar Y el día va duriendo Estos cuerpos Desnudo sin un acto de piedad Tengo la sensación de estar despierto No sé por qué no dejo de soñar Solo quiero verte sonreír No me mires así Solo quiero verte sonreír Sonreír Solo quiero verte amor Solo quiero verte sonreír Solo quiero verte sonreír Eso, palmas arriba, palmas arriba Bueno, 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 bueno Y palmas arriba, por favor, arriba, arriba Para Zen, para Nox Tremendo programa, tremendo programa Tremendo programa Gracias, gracias por estar acá muchachos Han colmado, han colmado Han colmado el auditorio histórico De Radio Nacional Gracias, gracias, ha sido un tremendo programa De esta manera estamos cerrando Nuestros primeros dos meses De Fuera de Control, hace dos meses empezamos esta aventura Gracias a los directivos de la radio por confiar Por hacer esto realidad A IRTP, por supuesto A Radio Nacional y directivos Por confiar en este programa Por lograr hacer esto que no existe Ahorita en una señal tan amplia Como Radio Nacional Que ya todo el Perú y por YouTube Nos ven en todos lados Así que gracias nuevamente Gracias a ustedes Gracias a quienes nos escuchan Nos ven Volvemos el 15 de enero Con la siguiente segunda temporada De Fuera de Control Con más artistas Y el próximo concierto Ya no va a ser acá El próximo concierto va a ser afuera En la calle Así que estén atentos Para lo que se viene Nos vamos Gracias por todo Gracias por estar acá Felices fiestas Gracias al equipo técnico A José, mi productor Tremendo chambón A todos, a todos A nuestro director Álvaro A todos, Verónica Flores Todos, todos Falta tiempo para agradecer a todos Chau, chau, chau Y nos vamos con palmas Chau gente Chau, chau, chau Bien, señor Una puntita final